El programa que verán a continuación es real. Las personas entrevistadas y los lugares presentados son auténticos. Esta película trata gráficamente el tema del aborto. Se recomienda a los padres el uso de su criterio en el caso de menores de edad. New Liberty presenta... La decisión es suya. Había comenzado como un simple proyecto más. Una serie de artículos para un periódico de gran circulación en California. Una cuestión de rutina. No tenía la menor idea de lo que iba a encontrar. El tema de mi reportaje jamás abarcaría ocho columnas como llegó a ocurrir en 1973. Ahora se trataba tan solo de un tema controvertido. Esa controversia, sin embargo, es una cuestión de vida o muerte. Comencé por estudiar la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Roe contra Wade en 1973, la cual establece sencillamente que una mujer tiene el derecho constitucional de recurrir al aborto. Dos de los nueve jueces involucrados votaron en contra de esa decisión, acusando a la Corte de inventar un derecho constitucional especial para las mujeres embarazadas. Muchos como ellos sintieron que la Corte excedió en mucho su poder constitucional al dictar la ley del aborto a los estados. A raíz de esa decisión han proliferado las clínicas dedicadas a la práctica del aborto, como esta. El doctor Edward Oldred es su director y opera trece clínicas similares en todo el estado, supervisando miles de abortos al mes. ¿Quiere decirme cómo se hace un aborto? En el primer trimestre, la mayoría de los abortos en los Estados Unidos se llevan a cabo mediante la succión del feto, que es básicamente un método en el que se dilata el cuello uterino y se coloca un pequeño tubo de cáñamo en el útero, evacuándose el contenido mediante un proceso similar, digamos al de una aspiradora. El otro método de uso común en los Estados Unidos se emplea en embarazos muy avanzados, hasta de seis meses, y consiste en introducir una solución salina dentro de la cavidad. Y esto induce en la paciente un parto prematuro que la hace expender el producto de la concepción en un lapso de 24 a 48 horas. Creo que el aborto es vital como una forma de control demográfico, una forma de suprimir la pobreza, el crimen y toda clase de problemas humanos que tenemos en la sociedad y que lo hacen esencial. Ocasionalmente las mujeres buscan una opinión profesional antes de recurrir al aborto. Abby Sartner es asesora de asuntos familiares infantiles y ha establecido con otras cinco mujeres un centro feminista de terapia. Quisiera saber cómo se sentiría un hombre si quedara embarazado a la mitad de sus estudios. Si no tuviera otra opción que tener a ese hijo, creo que su opinión sería muy diferente. ¿Ha tenido usted un aborto? Sí, varias veces. Y no sé qué habría hecho si no hubiera tenido esa opción. Sin esos abortos ahora tendría tres hijos y tal vez estaría en la miseria. ¿Es casada? Todavía no. Otro voz feminista en la controversia sobre el aborto es Tina McRaw, directora administrativa de cinco instituciones para el control de la natalidad. 58% de su subsidio proviene del Departamento de Salud Pública del Estado de California. ¿Las mujeres que vienen a ustedes de qué edad son? Por embarazo hemos visto mujeres desde los 12 años de edad hasta los 54. ¿Qué porcentaje de menores? Como 33% son menores de los 18 años y de ellas tal vez un 90% ha ocultado ese embarazo a sus padres. ¿Qué proporción opta por el aborto como solución? Un promedio del 70 al 75% elige el aborto. ¿Y los derechos de esos pequeños? Ah, no existe en la Constitución nada que indique que esos pequeños tengan derechos legales. ¿Le parece que sea correcto dejar esas decisiones en manos de los legisladores? Ah, no necesariamente lo que es legal es correcto, sin embargo lo que es legal es legal. Pero es decisión personal hacerlo o no hacerlo. ¿Y qué me dice de los contribuyentes que están en contra del aborto, pero cuyos impuestos se utilizan para subsidiarlo? Eh, en este caso, ¿qué me dice de los contribuyentes que están contra la guerra y cuyo dinero va al Departamento de la Defensa? Ah, hay algunas cosas que son inevitables. Una de ellas son los impuestos. Más tarde hablé con dos asesoras de la clínica quienes también tuvieron abortos. Joy vino hace solo algunos meses. Dana hace varios años. ¿A dónde fuiste tú, Joy? A un lugar que viene el periódico, un lugar llamado Planeación Familiar. ¿Qué tipo de asesoría recibiste antes de tu aborto? No recibí ninguna asesoría. ¿Qué efecto tuvo en tu vida? Pasé por muchos cambios emocionales. Fue muy difícil. Tuve que tomar una decisión primero y me di cuenta que era lo mejor para mí y eso me ayudó después. ¿Sentiste remordimientos? Me imagino que sí. Sí, pero en estos momentos tengo 24 años y sé que habría arruinado mi vida y la de varias personas. ¿El aborto fue una experiencia traumatizante para ti? Sí, bastante. Mientras tenía el aborto me sentí muy diferente y me afectó mucho tiempo después. La Casa Teresa es un hogar para madres solteras de 18 a 25 años que ofrece una alternativa al problema. ¿Qué emociones sentiste a saber que estabas embarazada? Todo tipo de emociones, felicidad, tristeza, miedo. ¿Varías a tu hijo en adopción? Llegué a pensarlo, pero creo que no lo haría. Me asusté mucho. Eso sí, no sentí felicidad porque era muy chica. ¿Por qué decidiste no tener un aborto? Porque sentí que quería darle la vida. ¿Qué sentiste cuando descubriste que estabas embarazada? Traté de no pensar en eso. Tenía miedo. ¿Consideraste recurrir al aborto? No. ¿Has tenido un aborto alguna vez? Sí. ¿Cómo te sentiste después del aborto? Deprimida, muy deprimida. ¿Te parece mal que el padre de tu hija ande por ahí y seas tú quien tenga que sufrir las consecuencias? Creo que es terrible. Él se divirtió igual que yo haciendo al bebé. Si no van a tomar responsabilidad en el nacimiento, entonces deben tomarla antes del nacimiento. Todo el mundo piensa que es una especie de broma. Si yo pudiera cambiar las cosas, habría esperado más. Dime, Kathy, ¿qué fue lo que te ayudó más a sobrevivir esos nueve meses? Estoy segura de que fue Dios. Si no hubiera sido por Dios, no hubiera podido. Estaba segura de que las voces más airadas provendrían de los legisladores. Así que hable con William Benamayer, diputado de Fullerton, California. Señor Benamayer, ¿qué opina usted de que siete de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia dictaran que el aborto es un derecho constitucional? El ser un juez de la Suprema Corte no quiere decir que la persona sea infalible. Por ejemplo, hace solo un siglo tuvimos un grupo similar de jueces cuyo trabajo los llevó a la conclusión de que los hombres negros no eran seres humanos. Y solamente una guerra civil logró cambiar eso. El doctor Bernard Nathanson fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional para la Anulación de las Leyes sobre el Aborto. Nathanson apoyaba el aborto electivo y operaba también una de las clínicas de abortos más grandes del mundo. Pero su punto de vista ha cambiado radicalmente y lo describe en su libro El Aborto en Norteamérica. Comencé a cambiar de opinión después de dirigir la clínica más grande de abortos del mundo en Nueva York durante un periodo de dos años. Operábamos de las ocho de la mañana hasta la medianoche, todos los días de la semana, 365 días al año. Bueno, hacíamos 120 abortos al día y acumulamos un total de 60 mil abortos en los 19 meses que la tuve a mi cargo. ¡Qué interesante! Teníamos un equipo de 35 médicos, muchos de ellos ganaban bastante bien, digamos varios cientos de miles de dólares al año. Mi oposición se basa por completo en un punto de vista no religioso, humanista. Ese organismo en el útero es un ser humano y tiene derecho a la vida. ¿Usted opina que el aborto pueda justificarse? Sí, cuando la vida de la madre está en peligro inmediato si continúa el embarazo. ¿No tiene la mujer derecho sobre su cuerpo? No podemos hablar de ningún derecho absoluto, todos los derechos están sujetos a un contexto. Por ejemplo, la mujer no puede suicidarse, ni invitar narcóticos en su cuerpo, ni vender su cuerpo. Por lo tanto, en cierto sentido, nadie tiene un control absoluto sobre su cuerpo. Cada año, a partir de 1973, el movimiento prohibida viene a Washington el día 22 de enero a protestar contra la decisión de la Suprema Corte y a pedir al Congreso una revisión de las leyes del aborto. No me interesa la religión, no soy adepto de ninguna religión. Vengo aquí porque este es el ejemplo más extremo de la violación de los derechos humanos en la actualidad. Yo siempre había estado a favor del aborto, me parecía que era una de las mejores cosas que había. Soy miembro del Partido Liberal y estoy en favor de la liberación femenina, así que estaba en favor del aborto. Me parecía la solución a los problemas de la sobrepoblación, del abuso a los menores y todo lo demás. Bueno, hace como un año fui a una biblioteca y me puse a estudiar embriología. Y en vez de encontrar unos tejidos sin forma de los que hablábamos siempre, lo que encontré fue un ser humano en desarrollo. Y eso me abrió los ojos y me dije, estamos matando bebés. ¿Por qué trae esa pancarta que dice alto al holocausto? Porque lo que está pasando ahora es lo mismo que pasaba en la Alemania nazi. Estamos matando sin compasión alguna. Es ilegal destruir el huevo del águila calva, pero es legal destruir bebés. He venido a marchar aquí porque mi mamá no me abortó a mí. Los niños son muy bellos, si me hubieran abortado a mí no estaría aquí. ¿Y qué va a hacer una mujer que no quiere tener a su hijo? Que lo ofrezca en adopción, pero que no lo aborte. Localicé al diputado Henry Hyde, autor de la propuesta por reducir el subsidio federal de abortos. Y le pregunté por qué los miembros de ProVira comparan siempre la decisión de la Suprema Corte de 1973 con la decisión Driscoll de 1855. En la decisión de Driscoll, la Corte llegó a la conclusión de que el esclavo era una mercancía. Al menos tenía valor en la Suprema Corte de Justicia del 22 de enero de 1973. Un bebé no nacido no tiene el valor siquiera de una hoja de hierba. La ley protege una hoja de hierba o de pasto. Pero un bebé no nacido bajo esa decisión no tiene derechos en absoluto. No tiene ningún valor. Perdón, ¿Dr. Wilkie? Sí. Soy Ann Somers, de la prensa. Estoy escribiendo una serie de artículos y quisiera hablar con usted. Además de ser giras como conferencista, el Dr. Wilkie tiene una clínica privada en Ohio, junto con su esposa Bárbara, que es enfermera profesional. Es el autor del manual del aborto, que parece ser la biblia del movimiento ProVira. Los Wilkie me concedieron una entrevista en un salón de banquetes del hotel en que se hospedaban. ¿Qué opinan de la mujer que no quiere al hijo que lleva adentro? ¿No será ese hijo más tarde objeto de descuidos o de abusos? ¿Cómo se siente ella a los dos meses de embarazo? No es indicativo de lo que sentirá el día que tenga el bebé en sus brazos. El 90% de los abusos infantiles fueron embarazos planeados. Más aún, desde que el aborto es legal en la nación, ese tipo de abusos ha aumentado en un 500%. ¿Pero es que la mujer no tiene derechos sobre su cuerpo? Primero, desde el punto de vista científico, no se trata de su cuerpo. Se trata de una entidad separada e individual. En verdad, el pequeño consiste de tejidos ajenos al cuerpo de la madre. Ann, tengo unas fotografías aquí que le abrirán los ojos. Es necesario encarar la realidad. Esta pequeña nació a las 21 semanas del embarazo. Pesaba menos de medio kilo cuando se le tomó esta fotografía, tres meses después de nacida. Lo que tiene en el bracito es el anillo de la enfermera. Eso le dará una idea de lo pequeñita que era. Aquí tenemos otra fotografía. Una famosa portada de la revista Live. La Suprema Corte dice que es posible matar a este niño sin tener que dar razón alguna. Y que puede hacerlo cualquier médico en cualquiera de los 50 estados. Pueden tener la suerte de nacer, digamos, un día antes de la fecha de su ejecución. En ese caso no es posible matarlos. Pero si viven en el vientre, esa es la zona de fuego libre en nuestro país actualmente. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es una cuestión visual. Ahora es posible ver al bebé y quién va a querer matar a un bebé al que puede ver. Pero veamos a uno más joven. Dieciséis semanas. ¿Parece esto un bebé? Y dos semanas antes este tiene... Catorce semanas. ¿Merece nuestra protección? Este pequeño tiene once semanas. Una tercera parte del embarazo. Como usted puede darse cuenta, está chupándose el pulgar. Ha comenzado a respirar, a tragar, a digerir, a orinar. Tiene pequeños movimientos intestinales. Ahora duerme. Pero despertará si hay algún ruido fuerte o si la madre baja las escaleras. ¿Por qué cree usted que la madre puede calmar más fácilmente a un pequeño inquieto? Incluso, incluso más fácilmente que la abuela que tiene más experiencia en ese tipo de cosas. Porque el bebé ha estado oyendo la voz de su madre durante seis meses dentro de ella. El bebé reconoce la voz de su madre. Es por eso que ella sabe cómo calmarlo. A esta edad, el bebé siente dolor. Puede aprender cosas. Y hemos encontrado incluso evidencia de sueños en sus patrones cerebrales. Estos son los bebés que se matan en los abortos. Este par de pies pertenecen a un bebé de diez semanas de desarrollo. Su formación es tan completa como la de los suyos o los míos. A las diez semanas, el cuerpo se ha desarrollado completamente, incluyendo las huellas digitales. Esta foto ha ganado varios premios. Es un bebé a las seis semanas de su concepción. Ya pueden apreciarse los ojos, las manos y los pies. Y en cuanto termine de desarrollarse la naricita, podrá mover la cabeza. A esta edad pueden registrarse ya sus ondas cerebrales. A los dieciocho días, el corazón ya está bombeando sangre a todo el cuerpo. Y es un tipo de sangre tal vez diferente al de la madre. A los diez días, este nuevo ser, en un despliegue increíble de poder hormonal, detiene el ciclo menstrual de su madre y toma el cargo absoluto del embarazo hasta su conclusión. Cuando el esperma y el lóbulo completan su unión y se realiza la fertilización o concepción, se forma una célula. Cada uno de nosotros fue alguna vez esa célula. Y contenida en esa célula, Anne, que fue usted, estaba la totalidad de lo que es ahora. El color de su cabello, el tamaño de sus pies, el hecho de que tal vez a los cincuenta años tendrá diabetes, todo eso estaba ya en esa célula. Porque el hecho científico es que nada se ha agregado a esa célula que fue usted una vez. Nada excepto comida y oxígeno. Lo único que ha hecho desde entonces ha sido crecer. Esto es lo que queda después de un aborto por succión legalmente válido. Es un bebé de unos dos meses y medio. La succión ha despedazado por completo su cuerpo. He aquí un aborto tardío de casi cuatro meses y medio. Se inyectó una solución salina venenosa en la bolsa líquida del bebé que lo mató en varias horas. La madre más tarde tuvo un parto en el que dio a luz a un bebé muerto. Y aquí tenemos el producto de un día en un hospital canadiense de abortos, mostrando a varios bebés muertos que habían llegado de las dieciocho a las veinticuatro semanas de vida uterina antes de que se les asesinara. La gente tiene opiniones muy diversas sobre qué es lo que se aborta. ¿Cuál es la suya? Es una cuestión filosófica como cualquier otra y prefiero no comentarlo. Entonces la controversia está en cuándo se cree que el feto se convierte en ser humano. Sí, no me considero ningún experto en ese tipo de controversias, pero creo en el derecho de la madre potencial a conducir su vida como le convenga. Y en eso la Suprema Corte de Justicia está de acuerdo conmigo. El feto se implanta por primera vez en las paredes del útero unos nueve días después de la concepción. Es en ese momento que comenzamos a detectar en ese feto las primeras señales químicas que nos indican que está ahí y que es uno de nosotros. Yo no creo que eso venga al caso. El aborto es una opción legal y eso es un hecho. Es muy interesante el hecho de que si la madre va a abortar a su hijo, se refiere a él como su feto. Pues si va a abortar un feto. Fue algo que tenía que hacer y no lo quise racionalizar demasiado. Pero si lo va a conservar, le dice mi bebé. Voy a educar a mi bebé tan bien como pueda. Voy a conservar a mi bebé. O sea que el aborto tiene la virtud de abaratar la vida humana. ¿Dirías tú que estabas tomando una vida humana? Eso hice. Bueno, doctor. La opinión general es que el aborto es una cuestión moral. Ahora, ¿hay algún precepto moral, algún principio ético en el que base usted su opinión? La verdad no sé mucho de filosofía y no... Y trato de no meterme demasiado en esos embrollos. Tratamos de no pasar juicio moral ni examinamos la ética del asunto. ¿Entonces el aborto no es una cuestión religiosa? No, el aborto va más allá de los intereses de un grupo específico como el de una religión o el de la medicina misma. Es un asunto que afecta a la población de nuestro país y solo podrán resolverlo los hombres y mujeres de este país. Sabía que para llegar a la raíz de mi propia posición al respecto, debía digerir el aspecto moral y confrontar el aspecto físico del problema. Tenía que presenciar un aborto. Ahora quiero que respire profundamente. Va a quedarse dormida en unos momentos. Ponemos este instrumento aquí para poner a nuestro alcance el cuello del útero en tanto que lo dilatamos. Dios mío, ha gritado y está inconsciente. Bueno, según el doctor no es muy común que pase eso. Seguimos dilatando el cuello. Observé mientras el doctor usaba dilatadores más grandes cada vez. Esta paciente lleva unas 12 semanas de embarazo. Ahora voy a exponer el cuello uterino en sí. Esto lleva por lo general de 1 o 2 minutos. Había iniciado el proceso de succión. Los líquidos pasan por el tubo sin dificultad. Pero una vez que se llega al feto, la manguera se atora momentáneamente hasta que han pasado por ella los pedazos de mayor densidad. Y básicamente, eso es todo. El aborto ha terminado. El doctor trabaja a toda velocidad. Hay otras pacientes esperando. Después de más de 35 clínicas de abortos, Finalmente, se me consiguió el permiso de presenciar un aborto por inyección salina en un hospital de entrenamiento en la costa occidental. Este método se lleva a cabo mediante la introducción de una solución salina dentro de la cavidad. Esto induce en la paciente un parto prematuro que la hace expender el producto de la concepción en un lapso de 24 a 48 horas. Tres horas después de haberle inyectado, la paciente comenzó a tener dolores de parto que continuaron durante dos días. Entonces dio a luz un bebé muerto de 18 semanas de desarrollo. Si el bebé nace con vida, se considera que ha habido complicaciones. Según las enfermeras, no se toma ninguna medida para auxiliarlo en su supervivencia. Sé que Kim Patrick trabajaba para un laboratorio de patología que auxiliaba a varias clínicas de aborto. Su trabajo seguía al aborto y consistía en recogerlos. PDC es el producto de la concepción. Es algo así como un nombre que le pusieron para sacarlo de la realidad y hacerlo una cosa en vez de un ser humano, un embrión o un feto. Cuando traen a los PDC al laboratorio, ¿qué pasaba con ellos? El embrión se colocaba en un bloque de cera y se cortaba en tajadas. La primera que vi yo, la levanté y era la mano de un bebé. Era diminuta, una mano pequeñita y creí que iba a volver el estómago. Revisan cada sección para ver que haya materia fetal, tiene que haber manos, pies, intestinos, todo eso. Así no se puede acusar al doctor de hacer un aborto en una mujer no embarazada. Los restos se vuelven a colocar en el recipiente y se almacenan en un depósito y finalmente a los seis meses se les incinera. ¿Hay evidencia de abortos hechos en mujeres que no estuvieran embarazadas? Es frecuente. Varios laboratorios llegan a tener hasta un 20% de esos casos. Una vez estaba en el laboratorio trabajando con unas probetas y el patólogo estaba trabajando con una serie de especímenes y abrió un recipiente y dijo, Dios mío, estoy harto de verlos cuando están así. Se trataba de un bebé de este tamaño y lo sostenía por el cuello como un muñeco de trapo. Y dijo, no sé por qué me mandan siempre esto, si lo volvió a tirar en el recipiente cerrándolo de nuevo. Eso pasaba con frecuencia, nos mandaban muchos que eran enormes y eso pone en peligro a la madre. Yo pienso que si la madre estuviera ahí ese día y viera a su bebé, creo que se iba a sentir muy mal. Creo que esas madres no se dan cuenta de lo que es eso, de que se trata de su hijo, de su bebé, sostenido por el cuello como si fuera basura. Definitivamente el aborto pone en peligro la salud y la vida de la madre. Particularmente es peligroso si se le practica en su primer embarazo. Hay problemas como en cualquier otra cirugía, pero es mucho más seguro que la única alternativa y la única alternativa es el alumbramiento. Tiene el doble de posibilidades de perder otros hijos en los primeros tres meses. El cuerpo de la mujer está listo para producir ese hijo y se le quita a ese hijo de repente. Tiene diez veces más posibilidades de perderlo en el segundo tercio. El aborto no tiene peligro cuando lo efectúa un médico hábil y calificado. Tiene el doble de posibilidades de que el bebé nazca muerto. Es frecuente que dejen dentro pedazos que puedan causar peritonitis, o sea, una infección del cuerpo entero. Se vuelve a hacer la succión esperando que salga bien y esperando que no la mate la hemorragia. La posibilidad de un embarazo problemático aumenta de un 4 a un 800 por ciento. La posibilidad de un parto difícil es mayor. La posibilidad de un parto prematuro es tres veces mayor. Y así sucesivamente. He visto a las ambulancias llegar a las clínicas a recoger a esas mujeres, varias de ellas de 14, 15, 16 años, y llevarlas al hospital donde tal vez detengan la hemorragia, controlen la infección, y vuelvan a ponerlas de pie para que luego les digan que el aborto no es nada. Un promedio del 5 al 10 por ciento de las mujeres que abortan a su primer bebé jamás podrán concebir a otro. ¿Y qué le parecería a usted llevar eso como una marca en su vida? Asesiné al único bebé que pude haber concebido. Había comenzado mi proyecto con la mente abierta, creyendo realmente en el aborto como alternativa válida. Ahora sé que la opción de las mujeres va más allá del aborto o del control de la natalidad. Somos responsables de la elección de circunstancias en las que hallamos de concebir a nuestros hijos. Y ahora me pregunto, ¿es la decisión de la Suprema Corte la última palabra en la cuestión del aborto? ¿O es solo el principio del análisis real del problema? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el contenido de esta película es auténtico. Algunas escenas son muy explícitas. Se aconseja la supervisión de los padres. Podemos percibir el grito escalofriante y silencioso en la cara de este niño que ahora se enfrenta a la extinción inminente. El grito silencioso. Con el Dr. Bernard N. Nathanson. Mi nombre es Bernard Nathanson. Soy médico, obstétrico y ginecólogo. Tengo una gran experiencia en cuestión de abortos. Cuando estudiaba medicina en 1949, no teníamos la ciencia de la fetología. Se nos enseñaba que el niño no nato, el feto, era algo que estaba en el útero, pero realmente era cuestión de fe el determinar si era un ser humano o no. Y si ese ser tenía cualidades personales únicas o si carecía de ellas. Pero la ciencia ha adelantado desde la década de los 70. Fue en esa época cuando surgió la ciencia de la fetología en la comunidad médica. Surgió mediante la introducción de tecnologías nuevas y grandiosas. Como las imágenes ultrasonicas, la inspección cardíaca del feto por medios electrónicos, la histeroscopía, la inmunoquímica por medio de rayos... ...y muchas otras modernas tecnologías deslumbrantes que en la actualidad constituyen el cuerpo de la ciencia de la fetología. La observación ultrasonica instantánea del niño cuando está en movimiento ha estado disponible como herramienta clínica desde 1976. La sala para exámenes ultrasonicos consiste de una mesa común, además del aparato para observar las imágenes ultrasonicas. La mujer embarazada se coloca en la mesa para recibir el examen. El abdomen se cubre apropiadamente. Ahora, se coloca la parte superior del instrumento sobre el útero. Este aparato, a su vez, consiste fundamentalmente de un cristal que emite ondas sonoras pulsátiles de alta frecuencia... ...y de un transductor que recibe el eco de esas ondas. Luego, una computadora examina el eco y, a su vez, lo transforma en una imagen reconocible del niño vivo no nato. Se puede observar la imagen del niño mediante un registro lineal, que es útil en las etapas avanzadas del embarazo... ...o mediante un registro de sectores que es más acertado para el delineamiento del niño durante los primeros meses del embarazo. La imagen, que se ha reconstruido mediante el patrón del eco, posee una claridad verdaderamente asombrosa. Este instrumento define tan claramente las imágenes que las pequeñas válvulas del corazón se pueden estudiar... ...mientras se abren y se cierran durante las contracciones cardíacas. Por primera vez, mediante esta espectacular tecnología, a los padres se les permite ver a su hijo antes de que nazca. Y esa tecnología, esos aparatos y máquinas que ahora usamos diariamente... ...nos han convencido, más allá de toda duda, que el niño no nato... ...simplemente es otro ser humano, otro miembro de la comunidad humana... ...igual a cualquiera de nosotros, en toda forma. Ahora, por primera vez, tenemos la tecnología para ver el aborto desde el punto de vista de la víctima. La imagen ultrasonica nos ha permitido ver esto. Y así, por primera vez, observaremos cómo el niño es desarticulado, desmembrado, aplastado... ...hasta su total destrucción por los insensibles instrumentos de acero del abortista. Lo que estamos observando es una representación del desarrollo de este niño en su etapa de vida prenatal... ...virtualmente desde el principio hasta el final de esa etapa. Aquí tenemos al niño, a las cuatro semanas, ocho, doce, dieciséis, dieciocho, veinte y a las veintiocho semanas. Como pueden ver, no hay ningún cambio revolucionario o dramático... ...en la forma o en la sustancia de esta persona durante esta etapa de desarrollo. Esta pequeña persona, a las doce semanas de edad, es un ser humano, completamente formado e identificable. Ha tenido ondas cerebrales por lo menos durante las últimas seis semanas. Su corazón ha estado funcionando tal vez durante ocho. Y todo el resto de sus funciones humanas no son diferentes a cualquiera de las nuestras. Este libro se llama Obstetricia de Williams. Fue escrito en 1980. Es un libro de texto que se usa en todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. El prólogo de este libro, publicado en 1980, hace la siguiente advertencia. Felizmente hemos entrado a una era en la cual, apropiadamente, podemos considerar y tratar al feto como nuestro segundo paciente. ¿Quién hubiera soñado hace unos cuantos años que como médicos podríamos servirle al feto? La ética y los preceptos médicos tradicionales nos dictan que no debemos destruir a nuestros pacientes que estamos comprometidos a preservar sus vidas. Ahora veamos lo que le hace el aborto a nuestro segundo paciente. Tenemos al niño no nato, de 12 semanas de edad, en el útero. El útero es este músculo que rodea al niño. Cuando el abortista inicia el procedimiento, primero coloca este instrumento, que se conoce como espéculo, dentro de la vagina de la mujer. Y luego la abrirá para visualizar el cuello uterino, el cual vemos aquí. Habiendo observado el cuello uterino, el abortista toma este instrumento que se conoce como tenáculo. Lo fija firmemente a través del espéculo en el cuello uterino de esta forma. Cierra el tenáculo y entonces procede a sujetarlo firmemente en el cuello uterino. El siguiente instrumento que entra en juego se llama sonda. Este se introduce cuidadosamente al útero. Y luego se saca cuando el abortista ha determinado exactamente la profundidad, así como cuál es el tamaño del útero. Luego se usa este juego de dilatadores. Son instrumentos metálicos curvos para llevar a cabo la abertura del cuello uterino y finalmente introducir los propios instrumentos abortivos. El abortista primero introduce en el cuello uterino el más delgado de los instrumentos para dilatarlo. Gira el instrumento hacia el extremo un poco más grande, introduce ese extremo y luego se abre paso mediante los diversos extremos gradualmente más grandes de este instrumento dilatador. Después, toma el instrumento conocido como aparato de succión, que se encuentra en una envoltura esterilizada antes de usarse para prevenir alguna infección. Luego procederá a introducirlo en el útero a través del cuello que ya ha sido dilatado y entonces perforará la bolsa que rodea al niño, dejando así que se escape el líquido amniótico. El instrumento entrará en contacto directo con el niño. Se aplica una presión aproximada de 55 milímetros de mercurio al extremo de este instrumento, ya que está unido a un tubo de succión largo y grueso en este extremo y al instrumental abortivo, es decir, la máquina que está en el otro extremo. La punta succionadora comenzará a destrozar al niño. Las partes del cuerpo son destrozadas una por una, hasta que finalmente todo lo que queda son fragmentos del cuerpo y de la cabeza. Esta es demasiado grande como para pasar por el instrumento. Para esto será necesario introducir este instrumento llamado forces de pólipo en el útero a través del cuello del útero ya dilatado. Entonces el abortista tratará de asir la cabeza del niño que se encuentra flotando libremente en el útero entre los anillos de este instrumento. Luego aplasta la cabeza y se remueve el contenido de ella. Finalmente los huesos. Ahora el aborto ha llegado a su fin. Hemos podido ver al niño de 12 semanas en la pantalla ultrasonica. También hemos visto el mecanismo y los pasos reales en el aborto de un niño. Ahora por primera vez veremos una película con imagen ultrasonica verdadera del aborto de un niño de 12 semanas. Tenga presente que este no es un caso extraño, un aborto tardío. Es uno de los 4.000 abortos diarios que se llevan a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se filmó en una clínica de abortos. El médico que llevó a cabo el aborto era un joven que estaba trabajando en dos clínicas abortivas diferentes. Ya había llevado a cabo cerca de 10.000 abortos a pesar de ser tan joven. Cuando se le pidió que asistiera a una sesión para ver la película quedó tan asombrado por lo que había hecho que salió momentáneamente de la habitación. Regresó para terminar la función pero con la idea de no practicarlo otra vez. La mujer joven que usó la cámara ultrasonica en la operación era una activista de los derechos de la mujer y apoyaba el aborto. Pero ella también quedó tan conmovida por lo que vio en la película que nunca más discutió sobre el tema del aborto. Ahora continuemos viendo unas escenas. Este es un registro de sectores de una imagen ultrasonica real de un niño no nato de 12 semanas de edad. El niño está orientado en esta dirección. Ustedes pueden ver con cierta claridad la cabeza y el cuerpo que está aquí. y esta imagen es la mano del niño al acercarse a la boca. Al ver más de cerca la imagen podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí. La nariz que está aquí y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Este es el espacio lleno de líquido en el cerebro. aquí vemos el cuerpo del niño de perfil con las costillas y la columna vertebral atrás, la espalda. Esta parte glanular de tejido que está en la parte superior del sector parece ser la placenta o secundinas del niño. aquí comenzamos a ver los muslos las extremidades inferiores del niño salen del cuerpo de esta forma. Ahora pasemos a la acción. vemos el corazón latiendo en el pecho del niño. El corazón está funcionando a un ritmo aproximado de 140 latidos por minuto y podemos ver al niño moverse serenamente en el útero. Podemos ver que cambia de posición de vez en cuando. Todavía está orientado de esta forma y la boca está recibiendo el dedo pulgar del niño. Nuevamente el niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Ahora esta sombra que está cerca del fondo de la pantalla es la punta de succión. Hemos pintado deliberadamente la punta de succión para que ustedes la distingan más claramente. Pero ahora el abortista ha dilatado el cuello del útero y está introduciendo la punta de succión. Ustedes pueden ver cómo se mueve hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la pantalla. Notarán que cuando la punta de succión que ahora se encuentra aquí se mueve hacia el niño y el niño se retirará y llevará a cabo movimientos más violentos y mucho más agitados. El niño se está moviendo de una forma mucho más determinada. Su orientación cambia de vez en cuando. Aquí está retrocediendo nuevamente. La punta de succión no ha tocado realmente al niño y a pesar de eso él está extremadamente agitado y se mueve en forma violenta. Ahora el niño ha tomado nuevamente la posición de perfil y una vez más la punta de succión se mueve por la pantalla. Ahora la boca del niño está abierta como si adivinara que algo grave está a punto de suceder. Esta punta de succión que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño. Solamente después de que el líquido se ha salido y la bolsa ha sido perforada es cuando la punta se dirigirá realmente contra el niño. Podemos ver cómo se mueve la punta hacia atrás y hacia adelante mientras el abortista busca el cuerpo del niño. Una vez más vemos la boca muy abierta en un grito silencioso como vemos aquí. Este es el grito silencioso de un niño ante la amenaza inminente de su extinción. Ahora el ritmo cardíaco se ha acelerado dramáticamente y en este punto los movimientos del niño son violentos. Él percibe la agresión en su santuario. Se está retirando. Podemos verlo moverse hacia el lado izquierdo del útero en un intento patético de escapar de los instrumentos inexorables que está usando el abortista para acabar con su vida. Ahora el corazón se ha acelerado perceptiblemente. Contamos aproximadamente 200 latidos por minuto. No hay duda de que el niño está percibiendo un peligro mortal inminente. La membrana ha sido perforada y el líquido se ha salido. Ya no vemos la gran provisión de líquido rodeando al niño. Pero una vez que ha escapado el líquido la punta de succión se ha fijado firmemente en el cuerpo del niño. La punta de succión del abortista está atrayendo al niño en dirección hacia abajo debido a la presión negativa que le aplica. Ahora está desprendiendo sistemáticamente el cuerpo de la cabeza. La cabeza se encuentra aquí en esta dirección. Como ustedes pueden apreciar ya se perdieron las extremidades inferiores. Aún logramos ver la punta de succión de vez en cuando en la pantalla como una serie de ecos en forma de tifón. El niño es arrastrado de un lado a otro ya que la punta de succión se ha aplicado al cuerpo y el abortista está ejerciendo de esta forma la tracción sobre el niño en cuestión. La cabeza del niño todavía se distingue aquí. El cuerpo ya no se puede distinguir. Ha sido separado de la cabeza. Lo que vemos ahora es la cabeza sola con lo que se llama eco de línea media y algunos fragmentos de huesos. Ahora la cabeza de este niño de 12 semanas de edad la cual estoy delineando aquí simplemente es demasiado grande para que se pueda extraer entera del útero. El abortista va a tener que usar este instrumento el forceps de pólipo para poder asir la cabeza. El abortista tratará de aplastar la cabeza con este instrumento de esta forma y sacar pieza por pieza la cabeza del útero. El abortista y el anestesista usan entre sí un lenguaje secreto que los protege de la penosa realidad de lo que está pasando. El abortista y el anestesista se refieren a la cabeza del niño la cual están buscando en este momento como el número uno y el anestesista le preguntará al abortista si ya salió el número uno. ¿Ya terminamos? Podemos ver intermitentemente las hojas de este instrumento que aparecen en esta imagen. la cabeza tiende a flotar libremente en el útero. Aquí están pasando las hojas del instrumento a través de la pantalla y ahora la cabeza está siendo sujetada por el forceps de pólipo. La cabeza está siendo atraída hacia el cuello del útero. Ahora todo lo que vemos son simplemente los fragmentos. los trozos de tejido que prueban que una vez existió un ser humano pequeño e indefenso. Al considerar el impacto del aborto en nuestra sociedad examinemos algunas cifras de lo que realmente ha pasado en los últimos 20 años. Tenemos cifras comprobadas que indican que en 1963 mucho antes de que se legalizara el aborto mediante la infame decisión de Robbie Wade se practicaban aproximadamente 100.000 abortos ilegales anualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy pocos abortos legales. En 1973 el primer año en que entró en vigor la decisión de Robbie Wade en este país se efectuaron 750.000 abortos y en 1983 el último año del que tenemos estadísticas completas se llevaron a cabo un millón y medio de abortos. Ahora analicemos el aborto como industria. Hablábamos de un millón y medio de abortos en este país y el costo promedio de un aborto es aproximadamente de 300 a 400 dólares por operación. Esto ha creado en este país una industria de aproximadamente 500 a 600 millones de dólares al año por lo que esta industria quedaría clasificada en la lista de las 500 más grandes del mundo. El 90% de las ganancias van al bolsillo de los médicos y el resto al de los empresarios que administran las clínicas. Recientemente hicimos algunas investigaciones acerca de estas clínicas. Se están concediendo franquicias para estas clínicas como si fueran restaurantes de autoservicio por todo el país. Sabemos que hay cadenas en California y a lo largo del suroeste y sureste de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora existen algunas evidencias de que estas clínicas están cayendo en manos del sindicato del crimen. Y que este dinero dinero que producen los abortos está contaminado no sólo por la sangre de las víctimas sino también por la mano del sindicato del crimen en esta nación. Cuando discutimos el aborto también debemos entender que el niño no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas al igual que los inocentes niños. A las mujeres no se les ha informado de la verdadera naturaleza del niño no nato. No se les ha mostrado los verdaderos hechos de lo que realmente es el aborto. las mujeres en números crecientes de cientos miles y hasta decenas de miles infecciones destrucción total de sus órganos reproductores han quedado estériles como resultado de una operación de la cual no tenían un verdadero conocimiento. Esta película así como otras que se produzcan a continuación deben formar parte necesariamente de la información que se le dé a cualquier mujer antes de que se someta a una operación de esta clase. Yo acuso a la Liga Nacional de Acción del Derecho del Aborto acuso a la planeación familiar y a todos sus cómplices de conspiración en la industria del aborto de una consistente conspiración de silencio para mantener a las mujeres en la oscuridad con respecto a la verdad del aborto y además reto a todos los que abastecen a los abortistas a que muestren esta película auténtica o alguna similar a ella a las mujeres antes de que den su consentimiento para un aborto. Creo que yo sé un poco acerca del aborto. Yo fui uno de los fundadores de la NARAL ahora se conoce como la Liga Nacional de Acción del Derecho del Aborto. Durante un periodo de dos años fui el director de la clínica de abortos más grande en el mundo occidental y desde esa época tenemos una ciencia que se conoce como fetología la cual nos ha permitido estudiar al feto humano. Todos esos estudios han concluido sin excepción que el niño no nato es un ser humano igual a cualquiera de nosotros y es parte integral de nuestra comunidad humana. Ahora la destrucción de un ser humano no es la solución a lo que fundamentalmente es un problema social. creo que recurrir a tal violencia es admitir un empobrecimiento científico y peor aún ético. De alguna forma me rehúso a creer que los científicos que llevaron al hombre a la luna no puedan crear una solución mejor que recurrir a la violencia. Creo que todos aquí y ahora deberíamos dedicarnos a un gran esfuerzo para crear una mejor solución una solución que esté compuesta de amor de compasión y de una consideración decente por prioridad dominante de la vida humana. por favor por el bien de la humanidad aquí y ahora detengamos este genocidio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!